Se respiran nuevos vientos y nuevos aires del INE en un procedimiento que no solamente está legal, sino que además fue aprobado por los miembros de la Cámara presente. En este sentido, el proceso fue un proceso abierto, fue un proceso desde luego transparente y Guadalupe Tadej, como lo anunció en su declaración de apertura como presidenta del INE, pues desde luego está lista para iniciar una discusión donde reconoce el reclamo de los ciudadanos por abaratar los procesos electorales que en México son tan caros, sin comprometer desde luego la calidad de las elecciones. El hecho de tener y de reconocer esta necesidad, este reclamo de los mexicanos de entrada, reconocerle, felicitarle a ella y desde luego esperar de que vengan muchas cosas. Se invitó a todos los partidos políticos a sentarse, a concertar y juntos a ver un nuevo país. Y se vecina nuevos vientos.